...el octaniano. Bueno, aquí están los seguidores del patinador español de Javier Fernández. Ahí le tienen. Puede conseguir la mejor calificación de toda su carrera. El madrileño ha hecho un empujón a su carrera tremenda. La mejor nota de la temporada 138,33. Precisamente la nota de los Juegos Olímpicos. Y el año pasado, de cualquier manera, ahora mismo está décimo tercero. Si hace un buen programa, puede meterse dentro de los 12-14 mejores. El año pasado acabó décimo noveno. Fíjense el subidón que ha dado el año pasado a este. Si hace el cuádruple, lo intentará al principio. Ahí está. ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Gracias! 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 Triple C va muy suelto. Tejelo Está patinando muy bien ¡Muy bien! ¡Mole! Estoy presalco Doble axel La sensación de que estoy un poquito incansado Recuencia de pasos en línea ¡Gracias! 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 Estupendo, ha empezado con el cuádruple, la recepción no ha sido magnífica, pero lo ha salvado, ha evitado la caída y luego a partir de ahí han ido fluyendo los programas y los saltos, las recepciones. Ahí está, la recepción del cuádruple, pero la ha sacado adelante. El triple axel. La colocación en el cuerpo y en el aire es sensacional. ¡Qué estupendo! Desde luego puede tener un magnífico recuerdo de este año, en donde ha conseguido la octava plaza en el europeo. La plaza de los Juegos. Y vamos a ver de este mundial que saca. Tenía una puntuación de 138 con 33, fíjense, 144. 138 había conseguido en los Juegos, 144 con 01, ha subido nueve puntos más, se va a la segunda posición. Se va a la segunda posición, no consigue adelantar a Kevin Reynolds, que ha hecho 216 con 58, le ha adelantado el canadiense a él. Se va a la segunda posición, 6 y 6,12. Y va a acabar decimocuarto. Va a acabar decimocuarto.